Mi nombre es Viviana Pineda, soy creadora de la marca Viviana Pineda Joyas, trabajé en el sector financiero durante 18 años, siempre estuve motivada por las manualidades y por como el diseño, fue cuando tomé la decisión hace cinco años de dejar mi empleo y dedicarme 100% a mi emprendimiento. En reuniones con diferentes empresarios me comentaban sobre los diferentes programas que tiene la Cámara de Comercio, específicamente los núcleos empresariales, me acerqué, me vinculé a ellos y es allí donde inicia todo mi proceso. Al vincularme a los núcleos empresariales encontré diferentes aportes para el mejoramiento de mi emprendimiento, todo lo que era asesoría en el diseño de colecciones, rediseño de marca, sistema de costeo. También tuve el apoyo por medio del programa Alimbe 5.0 para asistir a Colombia Moda 2018. Por medio de los núcleos empresariales he podido tener acceso a las asesorías de laboratorio de artesanías de Colombia y la Universidad Pontificia Bolivariana. Nuestra meta a corto plazo es lograr avanzar en el mercado nacional y el mercado internacional, este último con el apoyo de ProColombia. En cifras puedo mencionar que obtuve un crecimiento en ventas del 43% entre 2017 versus 2018 y en marzo de ese año logramos abrir nuestro propio taller con seis empleados directos y cuatro indirectos y proyectamos la apertura de nuestra propia tienda física antes de finalizar este año 2019. Quiero invitar a todos los empresarios a que se vinculen a los programas que tiene la Cámara de Comercio, específicamente a los núcleos empresariales, ya que van a encontrar apoyo para estructurar diferentes áreas de la empresa. Con altas posibilidades de crecimiento y relacionamiento con diferentes empresarios para lograr nuevos negocios o aprender diferentes técnicas.